Bienvenidos, en esta serie de videos te estaremos invitando a conocer nuestra comunidad stylepoint.club donde estaremos publicando preguntas y respuestas de peluquería, maquillaje, belleza, asesoría que son las preguntas más frecuentes que solemos tener en el medio y en el cual estarán publicadas las preguntas y las respuestas que quedarán como una especie de librería para consulta Así que veamos nuestro caso o pregunta de hoy Nuestra primera pregunta es acerca de los super aclarantes ¿Por qué no nos funciona en determinadas ocasiones los super aclarantes? Bueno, resulta que los super aclarantes es una herramienta muy potente que nos puede ayudar a subir 3 o incluso 4 tonos dependiendo de la marca pero el tema es que solo lo podemos usar en cabellos naturales no funciona sobre un pigmento artificial o sobre un tinte que ya esté depositado en la fibra capilar solo lo podemos usar en cabellos naturales entonces por eso puede suceder que lo usamos pensando que nos va a aclarar eso cuando de pronto no logramos el tono que queríamos y pensamos que aplicando super aclarante tal vez nos puede aclarar un poco pero su efecto completo no se va a poder dar porque no está aplicado sobre un cabello natural entonces pues básicamente es eso una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta con los super aclarantes recuerda que también puedes dejarnos tus preguntas o inquietudes en la caja de descripción y las estaremos teniendo en cuenta para nuestros próximos videos recuerda visitar nuestro blog stylepoint.club ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!